Hola amigos, aquí reportando de México a Xochiapan, Morelos, en donde nuestra especialidad es tratar de ver cuánta gente puedes meter en un carro. Y ahorita tenemos incluso uno, dos, tres y cuatro aquí atrás. Enfrente, aquí los presidentes, los señoritos, ellos sí están bien cómodos. Vamos a ir a los toros y va a estar bien chiquitito, my baby, porque vamos a ver quién va a montar y qué toros y toda esa onda. ¡Diez! ¡Va, mamá! ¡No más! Van los ojos, bueno, en la nariz. ¡Levanten la mano izquierda! ¡Todos, todos la mano izquierda! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Viva! Si me muerde, te parto tu madre. y no me la voy a arrancar por ti embustero junior de Chauta de Tapia Puebla enfrentase a estos dos ejemplares, enfrentarlo el morrito, morro junior de Isquico venga el aplauso señoras y señores monta delazo aquí está Imi nos vamos al siguiente se va a quedar se va a quedar mira que espectacular señoras y señores it was so cold I literally had to come back to the house and get in my blanket because it's so fucking cold and I can't hang anymore so I'm just here in my little blanket waiting for the baile to start I'm just here I'm just here so I can't hear it and I can't hear it I can't hear it I can't hear it I can't hear it ¿A qué hora están? ¿A qué hora están? Ya van a ser a siete. ¿Y visillas a la fiesta? Pues pagamos ya, ¿qué? A ver, ¿cuál es la regla? La única regla en Tlosingo Puebla. ¿Cuál es? ¡Bistear! I'm so fucking mean. That's funny, though. She took this ugly-ass picture of me and she made her fucking home screen. ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! Okay, you guys, let me tell you what the fuck happened. So, we only packed for a day. We're stupid, we're so stupid. We forgot to pack for today. It's because we weren't expecting to come today. And, yeah, so we wanted to stay because it's turned up during the daytime and we was trying to turn it up during the day. So, yeah, we got my mom stranded at us and we was over here with no internet service. Yeah, until we bought some. Yeah, we had to buy some. And then, now we're on a mission to find our grandma because she's a turn-up queen. She invented turn-up. Everybody loves my grandma. She's literally the life of the party and she's, like, 70. So, we're gonna go find her so she can get us in the party so we can... I told you guys my grandma's the wife of the party was. She's like... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!